hola a todos cómo están en el día de hoy traigo un nuevo vídeo para el canal así es en el día de hoy vamos a hacer mención del nokia el teléfono nokia 6.1 y de otros terminales obviamente pero nos enfocaremos más en nokia ya 6.1 y en su remar mayor obviamente que es el plus ya no tiene tanto porque en potencias son más o menos similares aunque el plus un poquitito más potente pero sólo un poco ya para ir en mención al tema y quiero informarles que oficialmente vamos a abrir acá no estoy en este ahí está quiero decirles que oficialmente el dispositivo pasó de android 12 a 13 de manera oficial por parte del inech os por el equipo de lejos de manera oficial así que es una muy buena noticia de hecho acá está confirmado ven que pasó de una versión a la otra de hecho estas son las mejoras que se van a aplicar y todo ahora viene un nuevo fix bueno de hecho bueno para ir en contexto un poquito ordenándome con todo esto qué es lo que va a mejorar el teléfono literalmente va se va a poder disfrutar de las nuevas mejoras de android de android 13 para el para el dispositivo obviamente porque el inech os 20 se basa en android 13 ya en hecho os 19.1 se basa en android 12 l ya bueno por lo que han bueno por lo que me han notificado lo que han dicho algunos de los usuarios que han probado ya android android 13 en oficial que ahora ya va a salir oficial que el teléfono tenía un poco más de rendimiento en comparación a la versión anterior a la versión 12 12 l ya o sea que el teléfono respondía un poquitito mejor ahora se prometen dos soluciones a problemas en este caso porque bueno android 12 gatilló un problema más o menos importante que hasta el momento todavía no se corrige del todo pero se está en proceso por lo que indicó el desarrollador del problema de la cámara pero es con el tema de la fotografía que es el sacar fotos con flash y el sacar fotos con zoom ya pero en fotografías porque esto en vídeo no sucede en vídeo no da problemas pero en la fotografía dónde está el problema no sé si esta condición sigue similar para android 13 android 13 debería ser igual en realidad no debería debería ser lo mismo o sea que funcione el flash en vídeo y todo lo demás o sea en fotografía dónde está el problema ya modo foto el tema es que ese problema se emigró a la versión nueva pero ahora lo que es la foto en ráfaga ya se ha solucionado supuestamente la nueva versión ya esto está como mayormente corregido por las pruebas que han hecho algunos de los usuarios lo otro hay una aplicación que no va a estar disponible pero el desarrollador lo está lo está averiguando cómo lo va a implementar que es la aplicación de la radio fm la radio fm oficialmente va queda descartada desde android 13 por lo que no han colocando notificado entonces el desarrollador bueno por lo que indicó el que el equipo que sacó esta esta radio ahí ya va a depender netamente de de los de los de los desarrolladores cómo lo van a van a implementar las radios segundos segundos según lo según la aplicación del fabricante si ya tendrían que ver cómo lo van a cómo lo van a hacer ya por lo menos para esta versión la red no va a estar disponible no sé si es que se puede instalar la versión anterior podría también funcionar como no hay que hacer algunas pruebas pero hasta el momento esa aplicación estaría retirando ya de manera la aplicación nativa de el inecho ese de radio fm se estaría retirando hasta el momento no sé si que los demás desarrolladores habrán ajustado a lo mejor la aplicación para adaptarla en sus versiones de manera personalizada no sé ahí habría que investigar porque en realidad el único terminal que poseo en este momento es el nokia 6.1 que tiene que en la cual yo puedo instalar el inecho ese porque tengo ocho terminales pero no están dentro del listado oficial del inecho ese así que no puedo hacer más allá de lo que puedo hacer así que sólo puedo ver lo que veo por lo menos en el nokia ya otra información también importante que el otg ahora sí que sí va a ser compatible ya con android 13 del inecho ese así que ahora debería reconocer su usb o dispositivos extraíbles ya que lo pueden conectar a través del cable tg así que ahora deberían tener esa compatibilidad ahora el formato el formato xfad no sé si todavía estará compatible o no en lo que es en las micro cd porque por lo general micro secas manejan el xfad así que no las micro que no tienen en xfad va a estar en el fad 32 obviamente que es el formato que le da el teléfono pero el fad 32 ustedes saben que tienen un límite de peso máximo del archivo ya así que ese sería como el problema que tiene ese formato a menos que utilicen ustedes el x4 como formato no sé si el teléfono de muchos problemas yo no he probado ese tipo de formato tampoco eso ya se podría aplicar a través lo que es lo que es el almacenamiento adoptable que es otra mejora que se viene cargada para el derecho s 20 20 en este caso android 13 que viene promete corregir el problema de del almacenamiento optables que ahora puedes se puede cifrar correctamente los archivos cuando se transfieren a la micro cd como interna o sea que ningún otro teléfono puede ver los archivos que están cifrados ahí y que no genere corrupción en los datos o sea supuestamente está esta solución arregla ese problema ya ese problema de la corrupción de datos y esta vez se podría decir que ahora que no lo ha probado así que por lo menos algunos usuarios han probado unas aplicaciones y ya demostrado funcionamiento pero no seguro si es que funciona del todo bien si funciona del todo bien ustedes no deberían tener ningún problema para transferir todos los archivos o sea sea foto imágenes todo en la micro cd y tener una mayor seguridad y dejar la micro cd como una interna y ahí ustedes pueden instalar aplicaciones juegos todo en la tarjeta de memoria por lo cual ya el teléfono en vez de tener 32 gb de memoria interna pasaría tener más de 128 o 256 gb obviamente sería un poco menos pero tendrías más de 200 gb libre el tema de tener una micro cd rápida muy importante rápida en lo más primordial no sé si es que memorias como sand y keystone o otras marcas funcionen bien por lo menos las pruebas la han hecho con una micro de samsung y las ha funcionado bien así que no sé si es que sea la marca lo mejor que pueda generar tal vez otros problemas adicionales o lo que no sé había que investigar y investigar un poco más ahí pero ahora se estaría implementando el fit que debería solucionar el problema de la corrupción de datos debería ahora solucionarlo debería así que vamos a probar qué tal cuando instalemos esta nueva actualización que todavía no sale ya la última actualización que recibió nokia 6.1 fue la 19.1 que fue ayer ya 18 que recibió esta actualización de manera oficial ya así que bueno por lo menos ambos modelos tienen tan confirmadas con esta versión de android bueno si ya queremos ver más detalles acá y aquí ya vemos vemos las correcciones que se van aplicando y en los teléfonos en la cual van se van aplicando estas mejoras ya como ven también ver uno de sol y también ven un dispositivo sony que va posiblemente vaya a echar al soporte oficial del inecho s de chai ven sm 850 ojo que sería un dispositivo así que bien por lo menos este desarrollador el que se hace cargo de el desarrollo como tal y aquí vamos a ver qué bien me interesa por ejemplo ingresar acá aquí estamos con lo que es el kernel el kernel dispositivo y me interesa también ver esto ya aquí está la mejora que se va a aplicar que es esta ya está la que podría traer la solución al problema y estas son solamente dos líneas de código es sólo causa una línea de código en realidad porque éste es con un tipo de mensaje ya así que esta sería la línea que supuestamente su solucionaría el problema porque ya se han aplicado otras mejoras de por medio entonces ésta estaría como supuestamente arreglando el problema o completando lo que falta para que funcione no sé si del todo responda pero por lo menos las pruebas que han hecho demuestra que esto sí funciona hasta el momento ya pero lo que es instalación de aplicaciones pesadas no sé ahí hay que consultar o preguntar más ahí y estas son las mejoras que va teniendo o le van aplicando al móvil por lo menos en lo que es en este caso las mejoras que van aplicando ya pasó los días y que ahí salen la fecha enero 18 y sale si se migró o se abandonó ya y estas son las mejores que van saliendo esto no es por lado que ya el kernel ya el kernel es acá de hecho acá creo que abrí el kernel el kernel esta es la modificación del kernel aquí donde se hace modificación del kernel si ustedes dan cuenta el kernel prácticamente ni lo tocan ya solamente se toca para modificaciones cruciales así que vamos a ver si ahora esta versión 13 trae mayores mejoras bueno así como se ve el panorama viendo los pro y concha no vas a tener hasta el momento creo que no vas a tener radio fm dependiendo porque igual el desarrollo pregunté y por lo que me indicó que está trabajando en ello así que pronto va a tratar de implementar la la radio fm de nuevo en el teléfono pero eso por lo que voy a entender que eso significa que si se sacaron la aplicación que si está fuera que sería lo único que en contra que estaría para el móvil o sea en esta versión que no estaría la radio se migran los mismos errores prácticamente los errores que habían antes corrigiendo lo que es el otg y el almacenamiento optales y que funciona correctamente bien la función con las modificaciones que hicieron pero lo que flashe la cámara se mantiene de error al igual que el zoom igual pero corrigiendo las ráfagas es lo único que se corrige en esta nueva versión pero con una aplicación forges cámara 2 te soluciona el problema te va a regalar el problema de hecho así que no va a ser el mayor inconveniente y eso así que esa es la noticia que quiero darle te haré de explicar todo lo más resumidamente posible y bueno y eso sería pues chicos así que nos vemos nos veríamos en un próximo vídeo nos vemos nos vemos nos vemos ahí vemos si subimos más contenido a votar de subir más contenido más frecuentemente para que tengan mayor variedad así que esa es la noticia que quería darle para para los que poseemos nokia y para otros teléfonos también porque ahí pueden ustedes ver si su terminal tiene una nueva si tiene una nueva versión de android de manera oficial por parte de internet se pueden ver para que puedan darle una seguridad vía a su teléfono así que eso y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!